Nos parece fundamental que el personal sanitario tenga la formación adecuada en la utilización de este tipo de medicamentos y es verdad que encontramos un vacío. Encontrábamos un vacío absoluto hasta hace poco más de un año en el que por primera vez el Instituto Nacional de Seguridad y General de Trabajo publica un documento técnico que para nosotros es fundamental como guía en materia de prevención de riesgos frente a los medicamentos peligrosos. Pero obviamente no es suficiente con que exista el documento técnico. Es fundamental que esas medidas preventivas se apliquen en los centros hospitalarios. Demandamos del SESCAN mayor implicación. Demandamos como forma fundamental el que se pongan en marcha una batería de medidas preventivas frente a los medicamentos peligrosos. Unas medidas preventivas que han de ir acompañadas de una formación para el personal sanitario. Formación que también echamos de menos y que demandamos al SESCAN.